Yo no sé dónde pueda acabar esta historia tan linda No me importa pensar si el final llegará algún día En mi vida he sentido el amor que ahora tú me brindas Tus palabras me llenan de paz y motivan mi sonrisa Yo no vivo de sueños, yo tengo mi magia contigo Encontré aquel camino que antes estaba perdido En mis noches espero y no duermo deseando ya verte Solo cuento las horas que son tan eternas Te quiero decir, solo abrázame y llévame A ese mundo de amor que descubro contigo ¿Dónde estoy en ese ser que no nos había sido? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? Solo abrázame y llévame A ese mundo de amor que descubro contigo ¿Dónde estoy en ese ser que jamás había sido? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? Yo no vivo de sueños, yo tengo mi magia contigo Contigo Encontré aquel camino que antes estaba perdido En mis noches espero y no duermo deseando ya verte Solo abrázame y llévame Solo cuento las horas que son tan eternas Te quiero decir, solo abrázame y llévame A ese mundo de amor que descubro contigo ¿Dónde estoy en ese ser que jamás había sido? ¿Dónde estoy en ese ser que jamás había sido? ¿Dónde están esas cosas que me hacen feliz? Solo abrázame y llévame A ese mundo de amor que descubro contigo ¿Dónde soy ese ser Que jamás me había sido? ¿Dónde están esas cosas Que me hacen feliz? Solo abrázame